Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una entrega más de Es Noticia Centroamérica. Soy Andrea Ramírez. Aquí estamos, listos, un equipo de profesionales para informarle a usted de lo más importante y lo más destacado en esta región centroamericana en estos últimos días. Iniciamos de inmediato y de esta forma. En esta oportunidad arrancamos en Guatemala, donde el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, hizo una alerta sobre las intenciones que tendría el Ejecutivo de lograr la expulsión de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICIC, de este país. El nuevo año en Guatemala marca el inicio de la segunda parte de la gestión del presidente Jimmy Morales, quien ya suma dos años en el poder. Una administración que ha estado marcada por las denuncias de corrupción. Y precisamente el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que en el país la lucha contra la corrupción y la impunidad se podría ver ensombrecida. Fuerzas oscuras antidemocráticas que pretenden que Guatemala vuelva a ser el reino de la impunidad y la corrupción quieren seducir a las autoridades de los poderes del Estado a denunciar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Esto significa expulsar a la Comisión. Hace unos días, la fiscal general de Guatemala, Telmaldana, aseguró públicamente que no ve al presidente Jimmy Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Y también alertó sobre las presuntas intenciones que tendría el Ejecutivo y el Legislativo de modificar el acuerdo que le dio vida a la CICIC. Recordemos que antes de que terminara el 2017, el presidente Jimmy Morales declaró persona no grata al jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICIC, Iván Velásquez. La Comisión contra la Impunidad tiene en Guatemala más de 10 años, periodo en el que ha contribuido, junto con el Ministerio Público, a develar casos de corrupción como el de La Línea, un caso de defraudación aduanera que le costó el cargo y la libertad al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Actualmente, por las investigaciones de la CICIC, también se encuentran enfrentando un juicio por corrupción el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales. Bueno, y veamos ahora cómo han transcurrido estos primeros dos años del presidente Jimmy Morales en el poder en Guatemala. El excomediante de televisión de 48 años completa la mitad de su mandato presidencial con el riesgo de perder su inmunidad para ser investigado por financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en el 2015, el derechista Frente de Convergencia Nacional, un proceso que ha eludido en dos ocasiones gracias a la protección de su mayoría en el Congreso. Jimmy Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016, después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2015, ante el rechazo del pueblo guatemalteco a los políticos tradicionales tras la salida del expresidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una red de corrupción. Ni corrupto ni ladrón, el lema de Morales caló en el electorado, con la esperanza de impulsar la lucha contra la corrupción emprendida por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial, las expectativas se esfumaron. Ocho meses después de jurar como presidente, la corrupción tocó a su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos recibieron acusaciones de defraudación tributaria y lavado de dinero. Además, la Fiscalía y la CICIG pidieron en agosto pasado retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por la sospecha de recibir fondos irregulares en la campaña electoral de 2015, pero el Congreso rechazó dos veces ese pedido judicial. El mandatario complicó el panorama en septiembre pasado cuando declaró no grato e intentó expulsar de Guatemala al jefe de la CICIG, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano desde 2015. Estas situaciones provocaron que miles de estudiantes universitarios, colectivos sociales e indígenas reclamaran en las calles la renuncia del jefe de Estado. Morales cierra sus dos primeros años con la sorpresiva decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, un anuncio que levantó serias críticas locales e internacionales por ir en contra de la corriente de las decisiones mayoritarias en Naciones Unidas y plegarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, nos vamos de país. La Corte Suprema de Costa Rica extendió la suspensión al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, quien estaba o está siendo todavía investigado por el caso denominado El Cementazo. La Corte suspendió a Gamboa el pasado 18 de octubre por tres meses luego de que se iniciara una investigación sobre la relación del magistrado con el empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino. Gamboa junto a Bolaños habrían viajado a Panamá en octubre del 2016 y según habría trascendido, los tiquetes aéreos se compraron con una sola tarjeta de crédito a pesar de que el magistrado ha negado tener vínculos con el empresario que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Ahora Gamboa estará suspendido hasta el 19 de abril, pero con goce de salario. Entretanto, en Panamá, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca levantar la reserva de información en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Esta propuesta promueve la modificación de 11 artículos del Código Penal y 4 artículos del Código Procesal Penal en Panamá. En el Código Penal estamos incorporando la expresión que es como precedente del blanqueo de capitales entre todos los delitos contra la administración pública y que no haya excepción alguna. Estamos presentando un aumento de pena en los delitos de corrupción, tráfico de influencia y fraude en contrataciones públicas y estamos solicitando una modificación a distintas disposiciones del Código Procesal Penal para que se levante la reserva en los delitos contra la administración pública o donde el Estado tiene afectado su patrimonio para que la ciudadanía pueda colaborar y conozca quienes son los imputados en esas investigaciones. La pena por el delito de corrupción para los servidores públicos es actualmente de dos a cuatro años de prisión y de tres a seis años para los particulares, mientras que el blanqueo de capitales, la pena oscila entre los cinco a los doce años de prisión. Estas reformas propuestas por la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, ocurren en momentos en los que Panamá ha enfrentado diversos casos de corrupción. Bueno, y las libertades civiles y los derechos políticos en todo el mundo están en declive. Así lo da cuenta el último informe de The Freedom. La democracia está en crisis. Esa es la evaluación que hizo Freedom House de acontecimientos globales ocurridos en 2017. Se persigue más a la libertad de prensa, se persigue más a los periodistas, se persigue más a la sociedad civil. En todas las diferentes regiones vemos que hay un problema serio. En Estados Unidos se ve un declive preocupante, según el director para América Latina, Carlos Ponce. Lo que ha sido las restricciones y el discurso amenazante contra la libertad de expresión, eso ha tenido un impacto bastante serio. El uso de los decretos ejecutivos también para gobernar también ha tenido un impacto mayor. Cuba, seguido de Venezuela, Haití y Nicaragua, sin embargo, son los peor calificados en el informe. El tema de la represión en Cuba ha seguido creciendo, las damas de Blanca siguen perseguidas, la sociedad civil sigue perseguida, los líderes de derechos humanos no pueden salir de la isla. Venezuela, luego de las manifestaciones reprimidas en Venezuela, asesinatos por parte del régimen en Venezuela, lo que ha sido la falta de separación de poderes y el ejecutivo dominando toda la escena. La situación en Honduras devino en un inesperado estatus. Pese a que nosotros sí consideramos que se dieron algunos avances positivos en Honduras durante el año. Al final, el tema de las elecciones nos preocupó para que no hubiera mejoras significativas entonces en Honduras. Colombia y Argentina, agrega Ponce, vieron ciertas mejoras, pero fue Ecuador el ejemplo a seguir. Los periodistas ya no se sienten tan inteñados. Hay algunas organizaciones que el régimen de Correa había cerrado y ahora el régimen del gobierno de Lenín Moreno ha permitido estas operaciones. Para 2018, Ponce recomienda fortalecer los derechos básicos, combatir la corrupción y la impunidad y luchar por la democracia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, vamos a cumplir con los primeros compromisos comerciales. En breve continuamos con más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, continuamos con más información aquí en CB24 en estos espacios Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que los salvadoreños en Estados Unidos que tienen el TPS ya pueden tramitar esta última reinscripción. El periodo de reinscripción inició el 18 de enero y culminará el 19 de marzo. Recordemos que esta sería la última reinscripción debido a que el pasado 8 de enero el gobierno de Donald Trump anunció la cancelación del TPS o estatus de protección temporal para cerca de 200 mil salvadoreños, quienes tienen, hasta el próximo mes de septiembre del 2019, es decir, tiene un poco más de 18 meses, para buscar otra vía legal que les permita permanecer en Estados Unidos o definitivamente regresar a su país. Los detalles de esta reinscripción se encuentran en el portal del Registro Federal de Estados Unidos. Abogados expertos en inmigración han alertado a los beneficiarios del TPS que si no renuevan el permiso podrían perder el permiso de trabajo. Y bueno, y es que el gobierno de El Salvador está buscando una solución para estos salvadoreños que perdieron el TPS y que tienen apenas 18 meses para abandonar Estados Unidos. Y el canciller busca conseguir en Catar, esta es la cancillería de El Salvador, busca conseguir en Catar un acuerdo para trabajos temporales como una ventana que abra un destino seguro para acoger a estos beneficiarios del TPS. Hugo Martínez, canciller de El Salvador, se reunió con el emir de Catar, Tamim Bin Hamad Altan y suscribió una serie de acuerdos en materia de educación. Intercambio Científico también presentó la solicitud de iniciativa para promover el trabajo temporal en ese emirato. La idea del gobierno de El Salvador es ampliar las oportunidades de salvadoreños en el extranjero y hacerle frente al temor de más de 200.000 salvadoreños que se quedaron sin permiso de protección temporal que les permitía trabajar en los Estados Unidos. Ahora El Salvador y Catar crearán un comité conjunto con miras a garantizar todas las condiciones laborales necesarias y el proceso de elección de perfiles de potenciales salvadoreños que quieran radicarse en Catar. El Salvador con Catar busca impulsar las relaciones comerciales y la organización de encuentros con empresarios de ese país para explorar oportunidades de negocios e inversión. De hecho, el canciller también sostuvo una serie de encuentros con empresarios cataríes quienes expresaron su interés en las posibilidades que ofrece el Aeropuerto Internacional de El Salvador y en el avance del rubro de energías renovables. Como parte de las actividades, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, en Catar, también se reunió con la presidenta de Catar Foundation, Mossack Bin Nasser, para abordar iniciativas que fomenten la asistencia escolar de la niñez en El Salvador y la prevención de la violencia. Bueno, y es que la preocupación del retorno de estos casi 200.000 salvadoreños a su país no es en vano. Y es que cerca del 80% de los salvadoreños que están beneficiados con el TPS en Estados Unidos envía remesas al Salvador. Y todas estas remesas que recibe el país centroamericano representan al menos el 18% del Producto Interno Bruto del país. Unos 5.000 millones de dólares es lo que, estiman analistas, recibirá El Salvador en 2018 en concepto de remesas provenientes de Estados Unidos. Esto representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, por lo que muchos ven con preocupación el panorama tras la suspensión del estatus de protección temporal para los salvadoreños. En conversación con La Voz de América vía Skype, Laura Porras, especialista en migración y remesas de diálogo interamericano, explica que el envío dependerá en gran medida de la posibilidad de los beneficiarios del TPS de mantener su estatus legal en Estados Unidos. Entre los que queden de forma indocumentada, sí sabemos que quienes no tienen documentos obviamente tienen ingresos más bajos y tienden a enviar menos dinero. Entonces ahí también va a haber una disminución en el tema de las remesas. Según datos dados a conocer por la especialista, un 95% de la población salvadoreña con TPS trabaja y alrededor del 80% de ellos envía dinero a El Salvador. Un gran porcentaje de ese dinero es utilizado para el consumo, mientras que un porcentaje menor se destina a inversión. Con todo, para la especialista, el dinero que reciben las familias ayuda a mejorar la calidad de vida. Familias que reciben remesas, tanto en El Salvador como en general, son familias que usualmente tienen más ingresos disponibles para invertir en educación, para invertir en salud, e incluso para apoyar al país cuando hay desastres o problemas. No obstante, señala Porras, el mayor desafío que enfrenta el gobierno de El Salvador tras el fin del TPS es la capacidad de absorber e incorporar a la economía a personas cuyas habilidades laborales responden al mercado de Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington Bueno, y los países miembros de la Organización de Estados Americanos han aplazado la discusión del informe de la misión electoral de Honduras en espera de la toma de posesión del presidente electo, Juan Orlando Hernández. La Organización de Estados Americanos no procesará por ahora la solicitud de discutir el informe final de la misión de observación que viajó a las elecciones de Honduras, donde se denuncian graves irregularidades y no se reconoce ningún vencedor, según ha declarado el secretario general Luis Almagro, quien había pedido al Consejo General que se discutiera y aprobara el informe. Estados Unidos, México y Colombia han reconocido a Juan Orlando Hernández como presidente, frente a Bolivia y Venezuela que no lo reconocen, pero en general, la mayoría de los países consideran que no hay suficientes indicios para discutir el tema. Nunca antes se han sometido a votación informes de misiones electorales, lo que supondría sanciones y sentaría las bases para que se discutan otros informes, cuestión sobre la cual no hay consenso en la Organización de Estados Americanos según fuentes diplomáticas. La OEA presentó el informe final de la misión de observación electoral en Honduras sobre la impugnación de hallazgos técnicos en el sistema integrado de escrutinio y divulgación de votos. El informe pone en entredicho la credibilidad de la empresa encargada del sistema de conteo y transmisión de resultados, quien ha pedido legalmente a la OEA que se retracte de sus señalamientos, luego de denunciar que el sistema no contó con medidas de seguridad para evitar fraudes. La empresa de informática alega que el sistema nunca fue auditado, por lo cual tomarán acciones legales por grave perjuicio. La alianza de oposición encabezada por el candidato presidencial Salvador Narrala asegura que profundizará la presión internacional para que los países frenen la intención de lo que han calificado como una reelección ilegal. Bueno, vamos a cumplir nuevamente compromisos comerciales. Y en breve continuamos con más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, continuamos con más información aquí en CB24, en Esnotice Centroamérica y de cara a las elecciones generales en Costa Rica el próximo 4 de febrero, los ciudadanos podrán conocer el grado de afinidad que tienen con los candidatos presidenciales a través de una herramienta fantástica que han creado en Costa Rica que se llama Votómetro, una herramienta del costarricense programa Estado de la Nación. ¿Quieres saber de qué se trata? Presta atención. Los especialistas del Estado de la Nación sometieron a los aspirantes a la máxima legislatura de Costa Rica a 32 preguntas en materia de política, economía, ambiente y democracia. Ellos responden a esas preguntas y nosotros después vamos a poner a disposición de la gente esta herramienta en donde las personas, los ciudadanos, pueden responder esas mismas preguntas. ¿Verdad? Están a favor o en contra. ¿Verdad? Esos son solo sí o no. ¿Se está a favor de vender el ICE? Bueno, ¿verdad? A favor o en contra. Son 32 preguntas, responde esas preguntas y después al final, como se aprecia acá, esta es más o menos la forma en la que van a aparecer las preguntas, al final el resultado le dice compare sus resultados con los de los candidatos y va a poder saber sus opiniones, qué tan parecidas son a cuáles candidatos. El objetivo de la plataforma del Votómetro es poder informar a la población sobre las propuestas de cada postulante. De los tres aspirantes a la presidencia de Costa Rica, solo Rodolfo Pisa del partido Unidad Social Cristiana no contestó las preguntas. Más de 3.3 millones de costarricenses están convocados a asistir a las urnas el 4 de febrero de 2018, no solo para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís y sus vicepresidentes, sino también para seleccionar a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Quien desee ver con cuál candidato presidencial tiene coincidencias, puede entrar al sitio web www.votemocr.com barra inclinada votómetro. Estas elecciones también marcan la segunda ocasión en la que los costarricenses que viven en el extranjero podrán participar de las elecciones con su voto gracias a la habilitación de 52 consulados en 42 países. Bueno, y el Ministerio de Economía de El Salvador prevé la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur para el próximo 21 de febrero en Seúl. Con este acuerdo, El Salvador habría logrado la desgrabación arancelaria en la exportación de azúcar y café desde el país centroamericano hasta Corea del Sur. El Salvador y el resto de países centroamericanos se preparan para firmar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur en febrero próximo en la capital surcoreana, Seúl, según informó el Ministerio de Economía del país centroamericano. El acuerdo comercial bilateral con el país asiático, cuya primera ronda de negociaciones inició en septiembre de 2015, será firmado por cinco naciones de la región, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Autoridades de economía explicaron que con este acuerdo los países centroamericanos podrán dar a conocer sus potenciales proyectos de inversión estratégicos favorecidos por la aprobación de una política de movilidad y logística centroamericana. La firma será en Seúl el próximo 21 de febrero y asistirán representaciones de Centroamérica, donde tendrán la oportunidad de dar a conocer los potenciales proyectos de inversión que tiene cada uno de los países. El MINEC y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador preparan una delegación de empresarios para realizar contactos de negocio entre El Salvador y Corea del Sur, de manera que el tratado se aproveche desde el primer día. Bueno, y tras siete años de gestiones, 196 piezas prehispánicas decomisadas en Venezuela regresaron a Costa Rica. Se trata de piezas confeccionadas principalmente en piedra y algunas en cerámica, decomisadas entre el 2010 y el 2014 en ese país suramericano. El tesoro viajó de la provincia de Limón a San José y fue depositado en los acopios del Museo Nacional de Costa Rica. La fecha y forma sobre cómo esas piezas viajaron a Venezuela es una incógnita. Sin embargo, por su peso y sus dimensiones, la mayoría debió salir vía marítima. La colección incluye 196 piezas arqueológicas de diferentes regiones de Costa Rica, entre ellas dos esferas de piedra de 55 centímetros y 78 centímetros de diámetro, así como metales enteros y cercenados, barriles, guerreros, vasijas en barro y otros artículos. Las piezas provienen de todas las regiones arqueológicas del país centroamericano, de la zona central, Atlántica, Pacífico Norte y Viquis. Bueno, y como una gema centroamericana, así describen los editores de la publicación Internationallyiving.com a Costa Rica, luego de ubicar al país centroamericano en el primer puesto de su ranking de los 10 mejores destinos. Presta atención, 10 mejores destinos del mundo para retirarse. Costa Rica se consolidó dentro de este listado internacional durante sus distintas ediciones. En el 2017 este país se colocó en el cuarto puesto, para finalmente alcanzar la cima en 2018. El Foro Económico Mundial destacó el logro de la nación costarricense en un video compartido en sus redes sociales. Factores como el costo de la vida, el cuidado médico, las condiciones del clima y hasta la capacidad de los extranjeros para encajar dentro del ambiente del país fueron estudiados para otorgarle a Costa Rica el reconocimiento. Según el reporte, Costa Rica ha estado hospedando jubilados y otros expatriados por más de 30 años y razones como la calidad de su gente, la seguridad y estabilidad de la nación siguen vigentes en la actualidad. Costa Rica es descrito como un país con un costo de vida asequible, excelente atención médica y una moderna estructura de telecomunicaciones, según la publicación. En el listado completo también aparece en Panamá en el tercer puesto, en Nicaragua en el lugar número 8. Los atractivos naturales costarricenses no pasan desapercibidos, tampoco las condiciones climáticas del territorio local, su oferta cultural y gastronómica, así como su sistema de salud que cuenta con la más reciente tecnología y los doctores están entrenados con las técnicas más recientes. Con su ritmo de vida más lento, clima cálido y acogedor, alimentos frescos y saludables y una reputación como uno de los países más verdes y limpios del mundo, no es de extrañar que los costarricenses sean considerados las personas más felices del planeta, concluyó el informe. Bueno, bueno, ya sabes, si se quiere retirar, Costa Rica es un destino perfecto para pasar esos días de jubilación. Con esta nota informativa me retiro, ha sido un placer haberles acompañado, pero recuerda, antes de irnos, www.cb24.tv y también están nuestras redes sociales, ahí en la pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, ahí están, para que usted interactúe con nosotros. De verdad ha sido un placer haberles acompañado, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.